nada más no hay que irnos muy a lo wey hay que cubrir el boomer y hay que cubrir el arma del arma si nada más no hay que aventarnos muy a lo pendejo que están bien rando nada más la morra si es morro ha de ser morro de esos weyes que crean sus cuentos acá hoy se dio el skype es que la apague voy a cubrir el arma de acá ahora le mijo cubra por ahí yo cubro a su derecha ahí viene uno ve por él, ve por él, te ha tocado aguanten, aguanten, yo estoy con de acuerdo no se metan, no se metan aguas van a agarrar el arma principal se murió wey que mamada wey jodete no mames que pendejo me vi wey donde esta el del digger un digger esta adentro del gramado de fuego ah te llegan te llegan clava, clava no mames, mata al que quedo ahi donde? ya lo mataron chinga por el martillo wey hay uno acá abajo, una reina guayne guayne, viste que... cuánto me va a dar ochenta gravi, rata, wey oh no esta te lo pago que la shit esta abajo en el equipo, vile ahi esta una de la derecha puta madre wey pinche maricón ay wey, que pedo ahi esta, mira, matalo ahi viene una, mira, ahi viene una ay ay ay, me baja este pendejo que buena betillo deja voy a cubrir que sale el martillo de la luz agua quien lo trae el martillo, los otros o ellos? ellos creo ellos, que pendejo ay tu puta madre, aguas suben uno, que buena ahi ahi, tu puta madre, aguas ahi voy a cubrir el martillo de la albañil wey si lanzando uno ya no tengo digger que buena ay te van a traer uno andrea, en granados de fuego no lo vi wey, ese pendejo que pedo por atras les van a dar la vuelta en digger eh wey por atras no ay me la robé, perdon de quien era mía no este te lo puedo creo no le pagues nada jajaja 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 no jajaja 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 Vas con todo, güey, eh, pa' GV, güey. No, no sé qué me pasa, güey. No, mamá, güey. Igual, igual, igual hay que cubrir la de acá, güey. Ah, boomer, boomer, boomer. Sí, sí, boomer, boomer. Ahí suena a boomer, yo me llevo las granadas. Es que vayan a boomer. Ese me está solo, güey. Nadie fue a boomer, güey, de nosotros. No fueron, se pasa, güey. Echa granada. Ahí hay uno, ahí hay uno. Ahí hay otro. Ahí hay otro. Ya. Hásela, pelada. Ya los tenemos encerrados, ya los tenemos encerrados. No, no se vayan a morir, que pueden pegar granadas, cuidado. No se vayan a morir, chicos, allá. Ya los agarraron, güey. Ya los tenemos, ya los tenemos, ya los tenemos encerrados. ¿No hacen las en las en las, Beto, ahí está? Una es una pinche triple. A la madre, güey. No, mami, esta morra, qué pedo. Me murió la vieja. Toma. Calma, calma, calma. Ya se les fue uno. Ay, qué puto boomer, no hacen nada, vean. Te lo gané. Toma. Ay, me tumbó, güey. ¿Está one shot aquí arriba? No, ya va, ya va, ya va. ¿Va para el boomer o para... Ahí en las escaleritas de sus granadas, güey. Vaya pinche Kravic. Van al arco, güey. Vamos a hacerlo. Se les fue uno, no me había dado cuenta. Hay uno en... Ganadas. Te vas a morir, zorra. Ok, me mató otra vez. Güey, aguanta demasiado, no mames. Ah, chingada. Ya está, gran arco. Ay, todavía tienen razón. Ay, todavía tu puta madre. No mames, me voy a ir tablas. Qué pedo, güey. De, no mames. No, qué pro, qué pro, eh. Ya sé, güey. Qué pedo. Definitivas son los skins. Muérete, hijo de puta. ¡Va a matar el bot, güey! ¡Va a matar el bot, güey! No mames. Clientazos estos, güey. Se ha que darles calendario. La chava, güey. No mames, se aguantó una. Ay, no es vieja, güey. No mames, güey. Es transex live, güey. Déjale, me invito a la party y la comprobamos. ¡Ja, ja, ja!